Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Cepa Business School y nuestro primer emprendedor en el día de hoy es José Fernando Peña, me da mucho gusto saludarlo es de Comprando Fácil, es el gerente de esta firma y hay que contar que Comprando Fácil es una plataforma creada desde el 2009 que le permite a organizaciones desarrollar soluciones de negocios a través de comercio electrónico, aporta la transformación digital de negocios a pymes y grandes empresas incorporando diferentes tecnologías a una plataforma propia a un precio que es más asequible José Fernando, bienvenido a esta maratón de emprendimiento y vamos a empezar a contar usted que lo ha logrado hacer alianzas con empresas multinacionales, cómo se hace y por qué es importante Bueno, primero muy contento de estar aquí, muchas gracias, porque nos ven en toda Latinoamérica y cómo se logra hacer un trabajo con una multinacional, primero hubo un apoyo fuerte o ha habido siempre un apoyo fuerte para nosotros emprendedores por parte del ecosistema de emprendimiento y hay que contarle al otro par que tú tienes cosas también, ventajas y beneficios que le sirven a la gran organización en el caso nuestro, las pequeñas organizaciones que son el segmento que nosotros atendemos apropiadamente les son de interés a multinacional que es nuestro partner y que quiere traer las tecnologías que ellos tienen a nuestros clientes y a nuestros segmentos, eso fue el, digamos así se hizo la forma como nosotros hoy trabajamos con Algar Tech, que es la multinacional que nos acompaña José Fernando, y un concepto que para ustedes es muy clave, que es el de marketing de colaboración y usted invita a los emprendedores de todo el mundo a que también lo apliquen ¿En qué consiste y por qué es importante? Bueno, marketing de colaboración es que siempre tienes otra organización, otro par que hace también las cosas que le son de beneficio a tu propia organización, tú tienes algo para brindarle a otras empresas y de la misma manera hay otras organizaciones que complementan tu propuesta de valor por tanto el marketing de colaboración significa hacer, digamos, sinergias entre las diferentes organizaciones para tener una mejor propuesta dentro del mercado y por supuesto competir Bueno, y el tema del networking fundamental a la hora de emprender Es lo que hemos aprendido en estas actividades de emprendimiento, lo que nos ha enseñado el emprendimiento es no tener miedo a contar lo que no sabía hacer Juan A veces hay buenas ideas y muchas compañías son pequeñas y no, es que lo mejor lo que yo tengo no es tan bueno para contar y lo primero que hay que hacer y el consejo que, digamos, nosotros damos a cualquier emprendedor, a cualquier aliado, es también tener la capacidad de poder hablarle a otros y contarle lo que hacemos de una manera apropiada José Bernardo, obviamente un emprendedor sabe que tiene que tener objetivos pero usted dice, ojo, pero que también haya objetivos así como hay de mediano y largo plazo que haya objetivos de cada día Claro, el día a día es el que te permite cumplir las metas de corto plazo y luego las de mediano y largo plazo A veces uno piensa en el largo plazo pero no vea el diario ni resuelve los problemas con el equipo ni uno mismo los problemas que se presentan en el negocio independientemente de que sea un emprendimiento o no José Bernardo, resulta que acá tenemos a Liliana Gallego siempre con nosotros que es la directora de CREA, una entidad que lleva 20 años promoviendo el tema del emprendimiento Entonces Liliana le va a formular unas preguntas de ella y otras que son las que llegan a través de las redes sociales y el mismo canal de YouTube Liliana, lo dejo con José Fernando José Fernando, bienvenido Muchas gracias Y Juan Carlos, quería contarles que nos mandan saludos y me parece también muy importante darlos al aire Y te cuento que inclusive desde Buenos Aires, Argentina nos están saludando Norita1951 Y nos está saludando Yaciel Rosas de Veracruz, México Y hay una pregunta también que la hace Jonathan Robayo para Comprando Fácil Dice, ustedes son una plataforma web ¿Cuál es la estrategia de mercadeo que ustedes utilizan para poder comercializar sus servicios? Claro, nosotros obviamente utilizamos todos los recursos que tiene el multicanal la virtualidad y por supuesto lo que más procuramos hacer con la tecnología es conocer el cliente conocer qué, quién, las personas y por supuesto aprovechar la gran ventaja que tiene la internet y la tecnología de poder conocer las expectativas y las necesidades de la gente en tiempo real ¿Qué quieren? ¿Qué hacen? ¿A qué hora me visitan? ¿Qué buscan? ¿Qué ven? Es lo que nosotros le ponemos mucha atención y por supuesto usamos herramientas para la persona que nos hace la pregunta como el Business Intelligence Muy bien Hay otra pregunta que yo te quiero hacer Yo sé que tú has estado en el ecosistema de emprendimiento y has sido uno de los beneficiados de diferentes instituciones ¿Por qué no le cuentas a nuestros televidentes cómo ha sido esa experiencia y eso en qué ha contribuido para el logro de tus objetivos? Primero, ha sido una experiencia enriquecedora porque uno como emprendedor se llena de temores y muchas veces no hace básicamente por lo que comentábamos hace un rato por el tamaño, porque uno cree que no se puede poner con un par que uno no tiene una propuesta de valor que contar que uno no puede complementar a otra organización más grande y es lo que a nosotros nos ha permitido Hoy nosotros tenemos un partner que es una de las compañías de tecnología más importantes de Latinoamérica que es AlgarTech y eso nos lo permitió el ecosistema Nos enseñó a hablar Nos enseñó a estar aquí y por supuesto a alentar a otros Hemos tenido la posibilidad con nuestra plataforma con Comprando Fácil y nuestra tecnología de desarrollar proyectos de emprendimiento que hacen el mismo camino nuestro a partir de las soluciones tecnológicas que tenemos Una última pregunta Liliana ¿Con qué instituciones has participado dentro del ecosistema? Bueno, específicamente hemos tenido la posibilidad de trabajar con Créame también lógicamente con Ruta N y hemos podido también hablar y mejorar nuestros procesos productivos con el CTA con el Centro de Tecnologías de Antoquia Por otro lado, pues hemos podido desarrollar proyectos para clientes nuestros con Tecnova e igualmente con Impulsa Colombia Muy bien, Liliana como experta en el tema de emprendimiento nos va a dar una conclusión ¿Cuáles son esos aprendizajes que hemos tenido hoy tan importantes de esta conversación con José Fernando? Bueno, definitivamente de la conversación con José Fernando podemos extraer muchos aprendizajes uno de ellos lo deja totalmente claro y es que perdamos el miedo a relacionarnos pero frente a esto yo quería compartirles con todos los televidentes que la administración de nuestros contactos son esenciales para crecer y lograr el éxito lo que hoy denominamos el networking ¿Cómo somos capaces de coger los aliados estratégicos los clientes, los proveedores las personas que conocemos nuestras redes de trabajo y administrarlos de una forma eficiente y efectiva para el logro de nuestros objetivos? Muy bien, Liliana muy buenos aprendizajes José Fernando va a tener un minuto exactamente para que aquella cámara que tenemos allá usted diga su pitch o sea, ¿por qué es importante que la gente que nos está viendo en diferentes países haga negocios con compras o fáciles? Bueno, hacer comercio electrónico y hacer la transformación digital de las organizaciones, Juan tiene muchos retos y muchas veces los empresarios dicen, bueno, ¿cómo uso la tecnología para poder desarrollar mis procesos de negocios? el CDM, los procesos de e-commerce por supuesto el business intelligence también dentro de mis estrategias de comercio y de negocios digitales y cómo optimizo el presupuesto hemos tenido la posibilidad de tener desarrollos en todos los segmentos en los cuales nos hemos involucrado y nos interesa muchísimo también que los empresarios que nos están viendo pues se arriesguen a pensar que se pueden desarrollar proyectos de comercio electrónico tan competitivos tan bien estructurados como cualquier organización de un tamaño mayor y por supuesto sumando tecnologías para desarrollar estrategias de negocios potenciando todo lo que la internet permite nuestra tecnología lo que hace es integrar esas posibilidades racionalmente permitiéndole a las organizaciones desarrollar sus negocios digitales y su transformación digital José Bernardo muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta maratón de emprendimiento muy privilegiados por supuesto de tener estos minutos y poder compartir con tanta gente que sabemos nos ve hoy y nos va a ver a partir de poder disfrutar estos videos y estos contenidos que nos aportan pues muy bien vamos a hacer una pausa muy pequeñita para recibir a nuestro siguiente ¡Gracias!